Aquí Danco en un nuevo vídeo de Dark Souls 3 para mostraros un arma que a pesar de ser bastante rudimentaria y muy básica puede darnos unos resultados bastante decentes Se trata de la espada ancha, en este caso tiene la gema refinada y está mejorada Maciez El Maciez es su nivel máximo, tenemos un peso del equipo muy muy ligero de 3 kilos Un físico de 210 más 316, esa bonificación por fuerza y destreza, letra C, crítico de 100 Absorcio de guardia normal, para ser una espada, 45 de físico, 30 de magia, fuego 25, electricidad 25, oscuridad 30 y estabilidad 33 Atributos para coger este arma, la podemos coger desde el principio del juego sin ningún problema ya que necesitamos 10 de fuerza y 10 de destreza Este arma se puede conseguir en un cadáver que hay tras unas cajas en el gran muro del Ozi Todos tendremos una espada ancha en nuestro equipo si hemos jugado al Dark Souls 3 Vamos a leer la descripción Espada recta de hoja ancha indicada para cortar Su potente movimiento de barrido es muy eficaz contra muchedumbres pero tiende a rebotar en las paredes en lugares estrechos Abilidad especial, postura de combate Mantiendo la postura de combate Utiliza un ataque normal para romper la guardia de un enemigo desde abajo y un ataque fuerte para ejecutar una cuchillera ascendente con una vestida hacia adelante Bien, lo de romper la guardia es común en casi todas las espadas de Dark Souls 3 Y dicho esto, vamos a proceder a probar este arma con estos dragones que hay aquí y posteriormente contra otros enemigos Destacar también que vamos a imbuir este arma en congelada como podéis observar, ya que tiene un plus más de daño Y vamos a proceder Vamos a hacer ataques a una mano Ahí está, de dos ataques lo eliminamos Gracias a ese efecto de congelación que también ayuda A este vamos a intentar hacerle un ataque con la espalda 935 De un ataque queda eliminado Ya veis que dos ataques quedan automáticamente eliminados Así que vamos a seguir probándola Anor Londo Nuevo escenario Vamos a probar con estos caballeros plateados también Que resultan muy poderosos Vamos a ver que tal resulta Nuestra espada ancha Refinada más 10 Vamos a ir primero por aquel Aquí le hacemos un ataque con la espalda 744 Nada mal Y ahora ataques simples Wow De tres golpes lo hemos eliminado Ni tan mal Muy muy bien este arma Ahí Quiero hacerle un ataque especial Para ver que tal Vamos a ver Ahí está Wow 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 Vamos a probarla en fuego también A ver que tal Contra este caballero plateado también que hay por aquí Vamos a curarnos también Y está aquí Este de los ojitos rojos Aquí está Ataque por la espalda 763 Casi igual que la congelación Le producimos ese efecto pasivo de fuego Wow Wow Me encantan las espadas En Dark Souls 3 Son muy rápidas Hacen muchísimo daño Y eliminamos a los enemigos De muy pocos golpes A estos enemigos Hemos eliminado tres golpes A aquel un poco más Ya que iré a probar diferentes ataques Vamos a seguir probándola Como bien sabéis Al ser una espada Podemos imbuir En cualquier efecto especial Vamos a imbuirla en oscuridad Está aquí con la espalda de 723 Y ahora lo eliminamos en tres golpes De 960 Lo hemos eliminado en cuatro golpes A un caballero Muy muy fuerte Tomado como veis Pues no Tiene mucha dificultad 1064 De un ataque especial Vamos a ver si Nos fumigamos ahora Al caballero de la alabarda A ver si nos ve 704 Un ataque por la espalda El doble ataque especial Vamos a ir ahora Por ese caballero De los ojos rojos Vamos a utilizar El arma congelada Para tener ese efecto adicional Y vamos a enfrentarnos a él Ahí está Ese efecto de congelación Espectacular Hemos hecho muchísimo daño Y ahora Ese ataque por la espalda Y eliminado Como ya sabéis Habéis visto Mis vídeos Soy amante de las espadas En Dark Souls Son mis armas Favoritas Es muy Muy buena Da el mismo resultado Que la espada larga A pesar de ser un poco más pequeña Pero es un poco más ancha Eso quiere decir Que hace un poquito más de daño Que la espada larga La espada larga Tiene más rango De ataque Llega un poquito más lejos Y esta lo que tiene Es que hace un pelín de más daño Contra los enemigos Como bien sabéis Podemos imbuir Estas armas En cualquier Efecto En magia En fuego En oscuridad En veneno Viene utilizando algún hechizo En congelación Alguna piromancia En fuego Es muy rápida El ataque especial Es muy bueno Ya que en primer lugar Quita Esa protección de escudo De los enemigos Y luego Él hace otro ataque Y hasta aquí el video de hoy Como ya sabéis Si os ha gustado No olvidéis Ese like Y esa suscripción Nos vemos Adiós